Ahora sí, jóvenes alumnos, prometéis ante esta nueva bandera que consuma el milagro, comprender toda gloria vieja de esta provincia en cuya capital nació la patria. Ante esta bandera provincial que se hizo para la denoración de los santiagueños, para enaltar su historia con la historia bautismal de la nación, cuyo paño rememora la sangre de la raza nativa, patentizada en el sol dorado, que exalta la gloria del Inca y que conjuga ésta con el sacrificio del conquistador hispano, que no negó su cultura y que sentó sus reales en esta tierra bendita, con la espada y con la cruz, para forjar la identidad propia que nos distingue. Ante esta bandera, que es honra y compromiso, que es testimonio y juramento, que recuerda el martirologio de Juan Francisco Borges y evoca la figura del prócer de don Juan Felipe Ibarra, quien expresara cuando reclutó su ejército para defender la autonomía y el generalismo argentino, cada santiagueño es una lanza, cada santiagueño es un baluante para defenderla y preservarla. Por ello, pobres estudiantes, prometéis servir con lealtad y patriotismo a tu provincia y a tu pueblo, aún al propio precio de tu tranquilidad y sosiego, dedicado a engrandecer con el trabajo y el estudio, sin pedir nada a cambio, ¡Sinco Carreto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!